The Moonlight Girl 86 Si le hubiera dicho desde un principio lo que el destino le tenía preparado jamás lo hubiera creído. Un romance surgió en un momento mágico, una historia de amor sobre Candy y su príncipe de la colina. Romance, drama, Candy, Albert. Disclaimer. Los personajes del manga y series de Candy y Candy no me pertenecen, son propiedad de Kyoko Mizuki. Si fueran míos al final no habría quedado inconcluso y Candy habría quedado feliz en compañía de la persona que más la amó. Hola chicas, aquí estoy de nuevo. Les comparto esta vez una historia que publiqué en La Guerra Florida de este año. Muy aparte de mis historias sobre mi eterno y dulce amor Anthony, reconozco que hay otro rubio que me robó el corazón en la serie. El príncipe de la colina, su maravilloso tío. Quien fue la persona que en las buenas y malas siempre estuvo al lado de Candy. Por ello hice este pequeño fic en su homenaje. Muchas gracias por leer. Es amor. No sabía que tan rápido podían ir los latidos de mi corazón hasta aquella vez que fuimos a visitar a Patty, en su entonces nueva casa en New York, con motivo del primer aniversario de la muerte de Steele. Le llevamos regalos, unas dulces que habíamos comprado en una panadería cercana y un ramo de flores. Yo estaba feliz de ver a mi amiga de nuevo, ya que nos habíamos mantenido en contacto vía correspondencia durante meses. Patricia O'Brien es una de mis mejores amigas. Había sido mi consejera en momentos difíciles, siempre atenta a lo que yo le contaba para después opinar. Tenía el don de saber escuchar y yo le agradecida por ello. Los dos habíamos pasado por momentos tan duros y habíamos logrado salir adelante apoyándonos moralmente la una a la otra. Yo extrañaba sus sinceras opiniones cuando le hablaba de mis problemas, mis problemáticos asuntos. En ese entonces, estaba ansiosa por contarle sobre algo especial que me estaba pasando. Y cuando digo especial, me refiero a algo que para mí era realmente extraño. Que no sabía cómo llamarlo, o mejor dicho, que tenía miedo de reconocer que en realidad era. Un sentimiento que me había llegado de improviso, atacándome por sorpresa cuando creía, resquebrajado mi corazón. Algo que quizás solo estaba dormido dentro de mí esperando saltar en el momento adecuado, como un volcán al entrar en erupción. Tenía temor de llamarlo por su nombre, de sufrir otra vez. Aquello que no quería nombrar era un sentimiento de brillos de felicidad. Y eso lo causabas tú, tú cuando estabas a mi lado, cuando me perdían tus profundos ojos azules, que me llenaban de calma. Los mismos que me habían deslumbrado hacía mucho tiempo atrás cuando era pequeña. Patty lo sabía, me conocía muy bien o quizás sí me había escapado alguna pista en mis cartas. Lo cierto es que aquel día de nuestra visita después de que la saludamos efusivamente y conversamos un ratito, en que nos contó que las cosas le estaban yendo bien, que había ingresado a la escuela de arte y que estaba aprendiendo a sobrellevar la muerte de Styr y vivir con su recuerdo. Puso la excusa más delicada para retirarse un momento. Dijo algo así como que iba a ver si las galletas que estaba horneando su abuela ya estaban listas, dejándonos solos a ambos en su nueva y hermosa habitación. Antes había estado sola contigo una infinidad de veces. Hasta habíamos compartido el mismo apartamento siendo mejores amigos, casi hermanos, en los días en que mi esperanza por otra persona era dulce. Pero de un tiempo allí las cosas habían cambiado. Cada momento a solas contigo era como la primera vez. Me ponía nerviosa. Los silencios entre los dos se volvían cada vez más profundos. ¿Qué nos estaba pasando? Añoraba las veces que podía hablarte con naturalidad. Llorar en tu hombro cuando lo necesitaba o abrazarte fuertemente sin pensar que pudiera parecer comprometedor. Alejándome de mis meditaciones, recordé dónde estaba y te miré. Allí estabas tú, mi eterno ángel protector. En esa habitación rosada junto a mí, alegre y ajeno a los confusos pensamientos que rondaban mi cabeza. Sin saber bien qué hacer, tomé asiento en la cama mientras tú alcanzabas un cuaderno de cuero café que Patty había dejado encima. Tal vez con ánimo de enseñárnoslos más tarde. A veces eras un poco curioso. Me había dado cuenta. Animado, te sentaste a mis pies. Apoyando tu espalda en el borde de la cama y comenzaste a pasar las hojas una por una. Las cuales estaban llenas de dibujos al carboncillo de la estancia de Patty. A Annie y mía en Londres, en el Colegio San Pablo. Patty había logrado plasmar casi con exactitud todas las cosas. Los edificios, los paisajes, el brumoso ambiente que cubría la ciudad, los carruajes, los picos de las catedrales. Son maravillosos. Susurré impresionada. Sus retratos son realmente impresionantes. No sabía que Patty poseyera ese talento, opinaste. Es una chica grandiosa, ¿no lo crees? Te comenté y sonriendo y me acerqué más para observar con detenimiento cada detalle de las imágenes que me mostrabas. En una aparecíamos Archie, Annie, Steele, Patty, Terry y yo. En nuestros momentos felices. Eran recuerdos del brillante verano que pasamos en Escocia. De aquel día tan especial en que recibí mi primer beso. Al ver el bosquejo de Terry sentí un pinchazo de dolor dentro de mi pecho. Y creo que te diste cuenta, porque me miraste, para comprobar si estaba bien. Fue durante un fugaz momento y luego cambiaste la hoja. A menudo me preguntaba cuándo dejaría de doler mi herida completamente. Traté de concentrarme en el siguiente página, pero esta fue más triste. Allí estábamos Archie, Annie, Patty, Terry y yo. Vestidos con los trajes adecuados a los rumbos que habíamos tomado en nuestras vidas. Pero sin estir. Imaginé la tristeza de mi amiga al dibujarlo. Sentí su soledad y su añoranza. Y me puse triste. Me sentí egoísta de pensar únicamente en mis sentimientos dolorosos y no tomar en cuenta los de Patty. Sabía lo duro que era perder a una persona amada. Puesto que lo había sufrido a temprana edad con la partida de Anthony. Sentir esa desesperación. De saber que nunca más vas a volver a ver a esa persona. Y ese vacío de no entender cómo el mundo sigue girando aunque él ya no esté. Es un dolor tan grande que te quisieras morir también. Comencé a sentir un escozor en mis ojos. Y tú entendiste que era mejor cerrar el cuaderno. A esas alturas ya estabas acostumbrándote a mi sentimentalismo. Estirón se hacía tanta falta con sus ocurrencias y locuras. Me pregunté cómo habría reaccionado de conocer quién era el jefe del clan Andri secretamente y con el corazón. Le pedí que desde que dondequiera que estuviera nos protegiera a Patty y a mí también. No sin darme gracia. Le pedí que me direccionara por el camino correcto al decidir a quién entregarle de nuevo mi corazón. Tú que quizás es, me estás viendo meditar. Me sonreíste cálidamente confortándome trayéndome de vuelta a la calma. Bajé la mirada un poco sonrojada. Todo lo que producías en mí era tan mágico y confuso. Estabas allí haciéndome compañía. Silencioso. Protagonista de mis historias. La persona a quien había confiado mi diario. La persona en quien más confiaba. Y entonces ocurrió algo memorable. Una situación difícil de explicar. Una pequeña cajita de música que reposaba sobre la cómoda de Patty empezó a sonar. Los dos nos sorprendimos y miramos hacia el lugar. Al instante, la reconocí. Era el regalo que me había dado decir antes de partir a la guerra. La última vez que lo vi antes de subirse al tren. La cajita que después yo había obsequiado a Patty para conmemorar su recuerdo. Porque ella era más adecuada para tenerla que yo. No lo podía creer. Sin saber por qué, sentí una felicidad muy grande. Me levanté y la tomé entre mis manos. Luego regresé y me senté a tu lado. Te acercaste. Mientras me veía observarla maravillada. Sin poder evitar que mis lágrimas cayeran. ¿Crees que sea una señal? Preguntaste. Espero que sí. Respondí sonriendo. Con la cara mojada. Lloraba de felicidad. No sé en qué momento exacto ocurrió. Pero sentí tus manos sobre mis mejillas. Secándolas con dulzura. Aunque aquello en el momento me hizo llorar más. Me acercaste a ti y me cobijaste entre tus brazos, infundiéndome consuelo y calor. Me aferré a tu espalda. Y como no lo había hecho en un tiempo, aspirando tu aroma, diciéndote silenciosamente cuánto te necesitaba, cuánto te extrañaba en cada uno de tus viajes, cuando no estaba cerca mío en meses. Ya no como una chica a su mejor amigo, ni como una niña a su padrino, ni como una mujer al hombre que ama, al que pertenece y no quiere dejar ir. Lo sentiste igual que yo, ¿verdad? Me pareció irreal entonces escuchar los fuertes latidos de tu corazón. Mientras mi rostro descansaba hundido en tu cuello, y lentamente me empezaba a calmar, bajaste suavemente tu cabeza. Ya no llores, princesa. Me susurraste al oído. Eso me recordó el principio de nuestras anécdotas. Levanté un poco el rostro para mirarte mejor, pero lo que me encontré fueron tus labios que enseguida posaste sobre los míos. Se me escapó un pequeño brinco de sorpresa. Pero tú me estrechaste más fuerte, haciéndome sentir segura y amada. Fue algo nuevo, que jamás había sentido. Tus besos eran cálidos, profundos, tan diferentes a los de Terry. Dejaban escapar tu alma toda tu pasión y ternura. Sentí tu amor. Podía presenciarlo en tu firme abrazo. Y la manera como me acariciabas podía encontrarlo en tu madurez. En ese mágico momento, fundida en la nube de romance que habías creado con tu dulce acción, me pareció perderme en el tiempo, retroceder a través de nuestras memorias. Volví aquel día, ya hacía un año y medio atrás en el hogar de Pony, cuando descubrí con asombro que eras mi príncipe. Es entonces todas las piezas del rompecabezas habían empezado a encajar. Al día que te presentaste ante mí como el patriarca de la familia y entendí que siempre habías estado detrás de todo y siempre habías sido mi protector, volví a los días cuando compartimos el pequeño apartamento en el centro de Chicago y éramos libres y felices, mientras con paciencia esperábamos el regreso de tu memoria. A los días cuando trabajabas en el zoológico de Londres y yo me escapaba del San Pablo para visitarte y te empezaste a transformar en la persona en quien más podía confiar. Y seguir retrocediendo llegué en la tarde en que me consolaste por la muerte de Anthony diciéndome que la vida continuaba y que las personas siguen viviendo mientras se las recuerda en el corazón. Me guardé esas palabras que me alentaron a seguir y crecer. Recordé también la noche que caí por la cascada y me rescataste, llevándome contigo a tu hogar secreto, compartiendo tal vez por primera vez con alguien tu escondido mundo de libertad. Y por último, el día en que te vi por primera vez en la colina de Pony, pensé que eras el ser más bonito que había visto en mi vida. Cuando tu dulce música alejaste toda la tristeza, en esos momentos me acechaba y transformaste en alegría, en esperanza de futura dicha. Y nos visualicé así, de niños. Tú de la edad que tenías cuando te empecé a llamar príncipe, y yo, de la que tenía cuando fui a vivir a la casa de los Ligan con el sueño de volver a encontrarte. Detrás de mis ojos cerrados mientras disfrutaba de tu dulzura, nos vi a los dos bailando al ritmo alegre de la canción de la cajita musical y viviendo la misma situación que entonces, juntando nuestros labios, nuestras manos, nuestras almas. En ese momento entendí todo, que nuestras vidas desde un principio habían estado destinadas a estar juntas, que ya no debía dudar más porque eras la persona por la que siempre había estado esperando. Aquella capaz de darlo todo por mí, sin esperar nada, cambió. Aquella que siempre me había cuidado y había estado allí para cuando lo necesitaba, y que permanecería a mi lado, pasara lo que pasara. Solo entonces por fin pude comprender con totalidad mi sentimiento extraño. No era más que puro y verdadero amor. En algún momento la música encantada terminó de sonar, al igual que nuestro beso. Me miraste a los ojos, creo que tampoco podías creer lo que nos acababa de suceder, te notabas agitado y nervioso. Candy, dijiste con un suspiro, cerrando los ojos y apoyando tu espalda en el borde de la cama. Echaste tu cabeza hacia atrás como procesando bien la situación. Por favor, susurré. No digas lo que sientes. Yo no quería que te arrepintieras de haberme demostrado tus sentimientos, pero no me dejaste terminar. Te amo. Soltaste decidido, dejándome impactada sin saber qué decir, más que mencionar tu nombre. Albert. Siempre lo he hecho. Continuaste, mientras a mí se me hacía increíble escucharte decir aquello. Al principio creí que estaba loco. Tomaste fuerza para continuar en lo que querías contar. Eras tan joven, pero me gustabas. Y yo ya había alcanzado la mayoría de edad. Era demasiado mayor para ti. Sabía que pensar en cualquier oportunidad era imposible, pero aún así, no podía evitar tener esos sentimientos. Por ello esperé a que crecieras para decírtelo. Aunque sabía que esto podía poner en rías con nuestra amistad. Mirabas al suelo y movías tu rodilla mientras me hacías aquella confesión, pareciéndome de repente muy joven, provocándome una inmensa ternura. Yo sé que tal vez te asusté, pero ya no puedo controlarlo. Es algo que se escapa de mí. Sé que le entregaste tu corazón a Terrence, pero si me das una oportunidad, si me lo permites, puedo curarte. Y puedo esperarte, tal como lo he hecho hasta ahora. No hace falta. Te voy colocando mis manos sobre la tuya, haciendo que levantaras tu mirada cristalina nuevamente hacia mí con curiosidad. Estoy lista. Yo también te amo. Siempre vas a ser mi príncipe Albert. Sonreíste disfrutando mis palabras y entrelazaste nuestras manos. No nos fue tan difícil decirlo después de todo, ¿verdad? Bromeaste. Mientras te acercabas mejor a mí y tomabas un mechón de mi rizada cabellera. Candy, mi pequeña, me dijiste con ternura, ¿serías mi compañera a lo largo de la vida? Mis ojos se comenzaron de nuevo a poner húmedos al escuchar tu propuesta. No había nada que anhelar más en la vida. Sin embargo, de por sí, sabía que con mi decisión vendrían nuevos retos a afrontar. Que te enfrentarías a toda una sociedad que nos miraría con el rabillo del ojo, condenándonos que aparecerían mil y un prejuicios. Pero también sabía que si estaba a tu lado, todo saldría bien. ¿Enfrentaríamos los problemas juntos? Sí. Contesté. ¿Qué has dicho, Candy? ¿No te escuché? Mentiste. He dicho que sí. Exclamé llena de felicidad lanzándote los brazos al cuello y casi haciéndote recostar en el suelo. Pero tú me sostuviste riendo. Yo era media loca, es más, aún lo soy. Ja, 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 ja. Enseguida me acordé que esos no eran modales de una damita. Por lo que traté de recuperar la compostura y seriedad. Pero tú me mantuviste cerca de ti. Me encantaría. Corroboré. Nuestros rostros comenzaron a acercarse lentamente, como atraídos por un imán, hasta que nuestras bocas se juntaron de nuevo, sellando nuestro pacto. Luego fuiste tú el que me abrazaste con efusividad y yo correspondí tu alegría. Supongo que afuera de la habitación Patty y su abuela se deben haber impresionado de nuestras risas y exclamaciones de felicidad. Desde aquel día hasta hoy ya han pasado casi diez años. Patty, nuestra humilde cupido, está casada y tiene dos hijos. Uno de ellos se llama Styr, como mi dulce ángel amigo que está en el cielo. Y es profesora de arte en New York. Seguimos siendo tan amigas como antes. Y respecto a mí, ¿qué puedo decir? Mi querido Bert, sigo siendo a tu lado tan dichosa como en aquella tarde cuando era casi una niña y me hiciste descubrir el significado del verdadero amor. Al final, la bruja que encontré a mi adolescencia tenía razón. Sí, soy feliz. Esta es una historia de Belén, de Moonlight Girl, 86. 1986 para la GF 2012. Moonlight Girl. ¿Cómo tenía que hacer el verdadero final? ¿Cómo la ven?